¿Qué tal Jesús? Un fuerte abrazo a todos los oyentes de RPP y que permiten darnos una cobertura ahora. Estamos en Cusco, hemos visitado los dos poblados de Miska y Cusibamba, donde se han reportado los mayores daños. La zona más afectada es Miska, donde tenemos lamentablemente ocho compatriotas fallecidas, entre ellos hay una criatividad de una bebé que a la madre y a la bebé le aplastó la caída del techo y termina cubriendo a la hija, pero lamentablemente los dos han fallecido. Estamos enviando los ébitros ya, estamos enviando la ayuda, creemos que hay que hacer una declaratoria de emergencia para poder intervenir rápidamente. Estoy aquí con el jefe civil, el general Mugnetio, con los ministros de Salud y con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Ya se abrió nuevamente el paso a la carretera, acaba de aterrizar en el Cusco un ejército llevando varias toneladas de apoyo, carpas, frazadas, víveres, de tal manera de poder en estos momentos resolverles el problema inmediato a la población. Vamos a seguir viviendo en la zona, de tal manera de llevar también casas modulares o módulos prefabricados de casas. Pero tenemos también que hacer un estudio geológico de la zona, porque al parecer el poblado de Mijes encontraría una falla dentro de una falla geológica. Entonces, si fuera así, tendríamos que plantearnos la reunión de este centro poblado. Eso es en buenos términos lo que estamos viendo en estos momentos. La población de Estado le ha caído muy bien que hayamos ido llevando ya algunas cosas. Una vez que descarguen los víveres del avión, estarán partiendo los camiones también para seguir apoyando a la población, sobre todo a los más pequeños. Señor Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Los saluda Julio Cisneros en lo que es la plataforma de radio de RPP. Por lo que usted nos ha indicado, en todo caso nos podía detallar cómo es que se va a canalizar esta ayuda que nos está indicando, tomando en cuenta de que la población está bastante afectada y sobre todo ellos demandan, pues, la implementación de mecanismos por medio de los cuales se puede alcanzar la ayuda a todos los que resultaron damnificados tras este sismo. Así es, así es. Por eso que, Julio, por eso estamos planteando la declaratoria de Estado de emergencia en coordinación con el gobierno regional del Cusco a fin de que podamos actuar rápidamente. Estamos sacando ya todo lo que tenemos en los almacenes de defensa civil que tenemos en el Cusco y llevando la primera ayuda. Hemos despejado carretera con maquinaria del gobierno regional y transportes y comunicaciones. Estamos haciendo la evaluación, vamos a iniciar la evaluación geológica de estas zonas. El Ministerio de Vivienda está enviando ya estos módulos prefabricados para poder albergar a los niños, resolver el problema de las clases escolares porque también las escuelas han sufrido impacto. Y también estamos llevando con los otros sectores como mujer, alimentos, enlatados, conservas, de tal manera que no le falte comida en ningún momento a esta población. La declaratoria de emergencia, señor presidente, ¿cuánto tiempo estima usted que durará? Bueno, vamos a plantearnos en unos 90 días para una evaluación de 90 días renovables viendo de qué manera podemos llegar a los problemas. Además, que esto nos da la oportunidad también de atender algunos temas como ese agua potable que no tiene estos centros poblados, verificar la cobertura y la electrificación que deben tener estos centros poblados. Señor presidente, ¿le han alcanzado ya un balance respecto a la cifra de fallecidos? Nosotros manejamos la información de 8 muertos, pero en todo caso, ¿esta cifra se mantiene? ¿Ha habido alguna variación en cuanto a cifra de muertos, cifra de heridos, cifra de viviendas afectadas o destruidas? Hasta el momento, nos han reportado 8 muertos, están velando a las personas fallecidas, estamos enviándoles a través del Sistema Integral de la Salud del CIS los féretros para darnos una secultura digna y por otro lado, han habido algunos heridos. Hay una señora de Miska de cierta gravedad, así que la hemos evacuado directamente al Cusco y hay algunos otros heridos, pero son menores, son menores. Yo espero que esta cifra no aumente. La población está bastante tensa en la escritura, si puedan haber réplicas o no. Están durmiendo en áreas abiertas, con trazadas que le hemos enviado. También lo hemos proveído, vamos a reforzar más esto, pero obviamente la población todavía no está en calma, siempre hay el temor de que pudiera haber alguna réplica. Señor Presidente, estamos en una comunicación multiplataforma en RPP Noticias, tenemos la plataforma de radio por donde nos estamos comunicando y en estos momentos nuestro compañero Jesús Verde, en lo que es la plataforma de televisión, desea hacerle algunas consultas. Lo dejo, señor Presidente, con nuestro compañero Jesús Verde en la plataforma de televisión. Adelante, Jesús. Presidente, buenas tardes. Bueno, de antemano, qué bien que ustedes estén en la zona trabajando junto a los ministros para atender esta emergencia lo más rápido posible. Ahora, a propósito de que ya estamos teniendo sismo de manera consecutiva al interior del país, ¿está elaborando algún tipo de estrategia para visitar poblados que sean, obviamente, focos o centros en los cuales se puedan producir este tipo de hechos? Esto lo digo con el propósito de tomar medidas preventivas, ¿no es cierto?, que eviten de que hayan muertes como las que se han producido en este poblado que es bastante alejado de Cusco. Sí, Jesús, estamos tomando una serie de medidas. Mira, hemos hecho un mapeo del Perú de las zonas que son recurrentes al tema del sismo, como Ica, Tisco, etc. Y otras que no lo son tanto. Esta zona del Cusco no tiene un récord de movimientos sísmicos frecuentes. En las zonas donde se han dado mayor incidencia de sismo, lo que estamos haciendo es un gran estándar de construcción y viviendas antifísmicas con tecnología que el Ministerio de la Construcción y Servimiento ha venido adquiriendo de Japón. En estas zonas rurales del Cusco, lo que ahora vamos a hacer es un reforzamiento de las viviendas en las zonas de las bases. Hay que tomar en cuenta que la vivienda tradicional en la zona de Alto Andienes es de adobe, adobe echado, y que muchas veces la base no es muy profunda. Porque no tienen tradición de sismos. Ahora estamos trabajando con ellos, primero haciendo estudios en suelos y después ayudando a darles información cómo deben construir su vivienda. Y por otro lado, no te olvides que hemos destinado aproximadamente 3.000 millones de soles para prevención de riesgos y desastres donde los sectores están adquiriendo equipamiento, tractores. Estamos inclusive adquiriendo plantas de tratamiento de agua portables para poblaciones de 2 a 5.000 habitantes. De tal manera que en un desastre podamos llevar una de estas plantas y resolverles el problema del agua potable. Asimismo, estamos comprando viviendas o sistemas modulares para escuelas, viviendas, postas médicas, etcétera, para justamente coberturar este tipo de necesidades. Bien, presidente. Bueno, en efecto, qué bueno que tengamos un plan y que justamente se invierta dinero en este tipo de situaciones porque tener una emergencia es bastante complicado con lo que pasó en Pisco. Obviamente queda el recuerdo de lo que faltó ahí fue cierta acción inmediata, coordinación entre las autoridades y parece que eso al menos hay en este gobierno y en el Ejecutivo que usted está comandando.